Hola a todos y como lo ven vamos a hacer la reseña rápida del evento Destruction in Kobe Destrucción in Kobe 2019 de New Japan Pro Wrestling Comencemos rápido Lucha de tercias Yuji Nagata, Yuya Uemura y Yota Tsuji derrotaron a Manon Nakanishi, Alex Calvin y Michael Richards En las luchas del torneo de la Copa de los Young Lions 2019 Clark Connors derrotó a Ren Narita y en lo que aparentemente fue la final Carl Fredericks derrotó a Shota Umino, el pupilo de John Moxley para ganar y llevarse la Copa Cuarta lucha en lucha de tercias El Bullet Club, Badlock Palais, Yujiro Takahashi y Chase Owens derrotaron a Togi Makabe, Tomaki Honma con Toa Genare En la quinta lucha, el Suzuki Gun, conformados por Minoru Suzuki, Zack Save Jr., Yoshinobu, Kanemaru y Doki Enfrentaban a Taguchi Japan, Hiroshi Tanahashi, Liger, Tiger Más 4 y Rocky Romero Esta fue la lucha más corta del evento pero fue de las más interesantes Por lo que sucedería al final, donde todo parece indicar que la rivalidad entre Minoru Suzuki y Liger está en sus puntos más tensos Donde Suzuki comenzó las agresiones pero Liger igual de todos los desquites anteriores en retrospectiva No sé si recuerden, Suzuki le quitó la máscara a la leyenda, a la leyenda de Liger Y en el punto más álgido, algo interesante y sorpresivo pasaría cuando Liger, fauleando a Suzuki, se quitaría la máscara haciendo que regrese Kishin Liger Kishin Liger, para quien no lo sepa, es por así decirlo el lado malo, el lado demoniaco, el lado maligno de Liger Su lado más extremo y más salvaje, que si no recuerdo mal, la última aparición que tuvo fue hace 20 años, creo En la lucha que tuvo contra el Great Muta, si no me equivoco me corrigen abajo Bueno, en la cual, Kishin Liger le escupió el fuego verde, la niebla, la pintura en la cara de Suzuki y al árbitro Y comenzó a agredirlo, y sacó su, no sé, como un clavo, algo así, una estaca para entre comillas clavárselo a A Suzuki, y había una mesa en el esquinero, haciendo que fue un fanservice decente, repitiéndose la misma secuencia que le hizo al Great Muta hace 20 años Y así descalificando la lucha, haciendo que Suzuki Gung ganara Pero todo esto, con todo esto, se dio la pauta para que, si no llego a pensar mal, esto culminaría en Wrestle Kingdom En el duelo de leyendas, ¿no? El retiro de Liger, y qué mejor con un rival tan digno como lo es Minoru Suzuki A ver qué pasa, ojalá que sea así ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Ah! ¡Eh, Pipo! ¡Pum! ¡Su puta madre! ¡Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco! ¡Un pinche cumbión bien loco! Sexta lucha Chaos contra el Bullet Club Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Will Osbridge, Sho y Yo Derrotaron a Kenta, Tamatonga, Tangaloa, Taiji, Shimori y el Fantasmo Una de las luchas más decentes de la noche Donde los miembros de Roppongi 3K Volvieron a ganarla a los Guerrillas of Destiny Igual, para lograr la victoria para su facción Igual, todo esto parece indicar que va a haber lucha por el campeonato en parejas Entre ambos A ver qué pasa Séptima lucha Los ingobernables de Japón Sanada, Evil Ibushi Derrotaron a Kota Ibushi Acompañados de Okada y Robble Eagles Encuentro centrado en las rivalidades entre Evil Ibushi y Sanada contra Okada Para el evento del King of Pro Wrestling Donde el Cold Skull El cráneo frío Lograría hacer rendir a Robble Eagles con el Skull End Para ganar y centrar la pauta para su lucha que tendrá contra Kadan en King of Pro Wrestling Los eventos estelares Lucha de mano a mano Hiroki Goto contra Shingo Tagaki En la que para mí fue la mejor lucha de la noche Una clara definición de Strong Style y de golpes secos Donde el miembro de Chaos Se medía ante el dragón miembro de los ingobernables de Japón Una lucha de toma y daca De acción y reacción Por donde lo vean Donde parecía que la victoria estaba en cualquier lado Una lucha que fue de lo mejor del evento En serio, me gustó Con castigos secos y golpes En serio, golpes bien dados Madrazos secos Si nos ponemos así bien Bien coloquiales Finalmente Hiroki Goto lograría Llevar el rumbo a su favor Con el GTR GTR Llevarse el triunfo Marcando la pauta para posibles enfoques estelares Y ahora si el lucha del evento estelar Por el campeonato intercontinental de IWGP Jay White contra Tetsuya Naito En su primera defensa Donde White comenzó a dominar Haciendo castigos en la espalda y el cuello de Naito Donde Joe White Jay White se dedicaba a burlarse de Naito Usando sus frases Así hablando ambos Un español demasiado gacho Haciendo de que sonriera Jugando el mismo juego que Naito Si me lo preguntan Donde el Switchblade Llevaba la delantera casi toda la lucha Pero Naito como es su sello Logra repostar Y nivelar la balanza El resultado Sinceramente sospechaba del mismo Fue una buena lucha Cumplió como evento estelar Pero no fue lo que esperaba Fue un choque de estilos Concluyendo donde El líder del nuevo Bullet Club Repostaría varias veces Impidiendo que Naito Lograra conectar el destino Igual tuvo su ayuda de Guedo Que raro no En la que con el Blade Runner Un solo Blade Runner Un solo Blade Runner Serviría para llevarse el triunfo Y ganar el cinturón Lo que convierte a JY en el segundo Triple Crown Champion Campeón de Triple Corona De New Japan Campeón de los Estados Unidos Campeón Mundial Y ahora Campeón Intercontinental Alcanzando a Kenny Omega Finalizando JY burlándose con la promo De despedida Sello de Naito Diciendo todos los nombres De los miembros del Bullet Club Así como el de nosotros El Bullet Club For Life Solo faltó que dígale Hasta luego Adiós Cuando Igual estaba señalando Sus intenciones De ser doble campeón Donde aparecería Hiroki Goto Para señalar Sus intenciones De retarlo Por el campeonato Intercontinental Igual Goto Igual tiene las mismas Intenciones De volverse doble campeón Pero a ver que pasa Y la siguiente parada Como lo he mencionado Será en el evento Kino Pro Wrestling Y aquí comenzaría La ruta Wrestle Kingdom Bueno Este evento Sinceramente Cumplió como tal Y de toda la lucha Solo me gustaron dos Los eventos estelares Claro está La lucha De Goto Contra Shingo Y el campeonato Intercontinental Y si Igual El momento De Kishin Liger Fue lo más sorpresivo Y fanservice De anoche Pues a ver que pasa Las rivalidades La ruta Wrestle Kingdom Comienza Y ojalá Que se cumpla Todo lo que he plasmado Acá Lo de Suzuki Contra Liger Y el camino Aparentemente Ojalá que Koteibushi Logre Mantener su oportunidad Y Enfrentar a cualquiera De ellos Lo más probable Es que enfrento Kato Pero a ver que pasa Sin más Ya saben Si les gustó El video Ya saben Que hacer Pueden comentar Abajo Dar like Y compartir Para apoyar Lo que hago Además de invitarlo A ver los demás Videos Si les gusta El contenido Sin más Me despido Nos veremos Después Bye Chau 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 Gracias por ver el video.